jime adelante bueno después de toda esta metida de patas aquí estamos presentes para nuestra tercera sesión de nuestro curso trasciende y qué quiere decir ascender no subir entonces me encanta ese título que se le ha puesto ahora porque es cambiar esa actitud de estar aquí para ascender a una nivel más alto tanto emocional física como económicamente también en la parte espiritual bueno entonces me voy a presentar con ustedes ya sé que me conocen pero más adelante van a ver muchas nuevas consultoras que van a ver esto y me voy a presentar con ustedes mi nombre es jimena borrero yo soy líder en san antonio de la región mía se llama la región rino porque es como un rinoceronte que nada lo para vamos para adelante por eso le puse rino segundo porque me encantan los animales soy aromaterapeuta especializada esteticista pero este es mi trabajo y vamos a empezar con esta tercera parte que está corta pero sustanciosa y vamos con el siguiente mi gaby bueno si tienen preguntas por favor vayan escribiendo en el chat y vamos respondiendo ahorita ahora cómo nos fue con las tareas que dejamos la semana pasada cuáles fueron los logros que tuvieron y quiero abrir en este momento micrófonos y que me digan jimena logré una incorporación logré unas entrevistas incorporación y se ventas de esto pude hacer dos espas o programé dos espas o contacté tantas personas más abro micrófonos para todas ustedes que están aspirando a ser líderes y nos cuenten en este momento cuáles fueron sus logros vamos a oír por ejemplo a ver quién tenemos aquí para yo irles preguntando dedo prácticamente elisa cuéntanos cómo te fue muy bien yo contacté dos personas para un espas para hacer unas demostraciones esta semana aunque o sea son ya están fechadas ya tienen hora en el calendario ya tienen todo tengo o sea están hoy por definirme la hora y el día ok exacto exacto muy bien elisa eso es importante yo te lo voy a hacer pero tenemos que centrar esa persona que nos quiere hacer el spa y vamos a poner a esa persona entonces en contexto cuando ya que horas es muy importante angélica cómo te fue angélica estás por ahí bueno parece que está en mío cristina guau cristina cárdenas cuéntanos de ti puede ser desde descubrí conocí me amente hacer un este coche cualquier cosa un adicional de todo lo que carmen les dijo la semana pasada un plaz díganme un plaz me vestí con la camiseta yus por ejemplo ese es un plaz y estoy pensando en mi presentación personal porque una líder tiene que lucir bien presentada siempre cierto bien presentada no quiere decir que tenga que tener el pelo de peluquería hoy yo lo tengo en una colita pero me veo que me pasé el cepillo por lo menos y me peiné la colita cierto no me lo cogí así como una loca eso es presentación y parte de nuestro trabajo es estar en la presentación porque y lo vamos a ver más adelante a ver luz que 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 nos tienes para nosotros hoy audio hola este bueno pues yo también ya tengo un una fechada no este y al parecer de ahí este espero que salgan dos más porque la señora está muy animada no conocen los productos entonces en su familia hay muchos problemas y con amistades no sabe de de varias cosas entonces este pues al parecer de ahí van a salir otros temas ok ya le mandaste muestras luz yo este se la di o sea fue así de contacto le regalé eh tantito óleo y de ahí le gustó le gustó el el producto le platiqué le he estado enviando videos este y demás muy bien entonces sí sí está este muy interesada ok cuando va a ser este este spa de este domingo en ocho ok puntos a seguir porque no le enseñas a ella abrir un whatsapp con la gente que está en ese en esa invitada a mí me ha dado un whatsapp un grupito de ella siendo la invitando a sus amigas a mí me ha dado muy buen resultado trabajarlo así luz ok ella hace el grupito de whatsapp invitando a esas amigas y te invita a ti entonces tú en ese en ese grupito pequeño vas a empezarles a poner información un poquito de lo que vas a hablar entonces pones por ejemplo el vídeo de óleo 31 que sirve para el dolor tatata y y va ahí y le dices esto es parte de lo que vamos a hablar entonces vas a empezar a crear curiosidad y ahí mismo en ese whatsapp puedes poner la liga del spa para que hagan pre órdenes y para que si alguien no va ya tienen la liga y la pueden mandar así tu spa puede ser mucho más exitoso ok yo creo que le conviene a luz platicar un poco más con su líder para que la oriente sobre él exacto pero muy bien luz sí muchas gracias que me levantaste la mano de hecho angélica vi que levantaste la mano bueno dime hola es que tengo el bebé aquí este mi líder y yo no bueno más bien mi líder me animó a hacer un live en tic tac y hicimos un este utilizamos una bebé para hacer un live y hubiera un poquito de ventas después de ese live todo fue mi primero es que estuve súper bien angélica excelente excelente cómo te sentiste haciendo eso pues me sentí bien apoyada porque sol me ayudó bastante o sea ya estaba diciendo casi la mayoría pero me sentí muy apoyada este y me sentí muy bien después porque ya así como que tengo un poquito más de noción de lo que estaba hablando y no sé yo creo que con entre más sabemos más podemos compartir correcto angélica te atreverías a hacer tu segundo live ahora yo sola sí ok ya ganaste ves ves para dónde vas vas muy bien vas ya vas enfocada ok cristina ya nos a ver quién más tengo aquí marina marina cuéntanos qué lograste esta semana de las tareas hola marina yo marina y marina tú ah pues yo hoy me puse bueno lo que dice ponerme linda primero para mí porque como me me veo me siento y también como me tratan verdad y salí salí este no hice vídeo ni nada pero salí a ver a la gente que ya había dejado de visitar y antes les les mandé un texto y si todas me encargaron todas me encargaron en un día eh nada más fueron como cuatro tres nos tres horas en que salí y aproximadamente vendí como seiscientos dólares muy bien marina entonces incrementaste tus ventas personales felicitaciones marina mira ya tienes la venta del líder ya está la venta mínima de quinientos ya la tienes así es y es importante un punto ya si es es importante no olvidarnos de las de las chicas que o de nuestras clientas que que ya tenemos verdad porque a veces nos las dejamos a un lado yo me sorprendí ok muy bien muchas gracias marina por tu testimonio voy a recoger un poquito el testimonio de luz y termino por ahora por ahorita para poder darle seguimiento que para que no se nos vaya de largo dame luz eh otra cosa aquí me fíjate que una chica le dio cobi este ya había probado los productos entonces le inventí lo que tenía que ocupar este lo que me recomiendo esta claudia y este pues bueno le ayudó abismalmente o sea quedó fascinada y de hecho ella quiere este integrarse a la a la empresa no entonces este pues bueno esa es otra que quería comentarles que quiero ver cómo cómo me la termino de de conquistar no ya si ustedes me pueden dar algún otro tip por ahí como el que ahorita tú me dices te lo agradezco muchísimo de verdad gracias entonces mira ya hiciste un prospecto e hiciste un fechado muy bien muy bien luz bueno vamos a cerrar por ahorita y y vamos a continuar a mí me gusta mucho este feedback porque así es como todos podemos aprender cuáles son las acciones de una líder que es lo que una líder tiene que hacer y prácticamente me lo acaban de decir ahí tener clientes nuevos y visitar a nuestros clientes llamar y estar pendientes de nuestros clientes eso se llama customer service para que para tener ventas altas marina ya logró las ventas de una líder pero eso es el mínimo así que vamos por eso porque entre más vendas tengamos más vamos a ganar pasaste de ganarte el 25 o el 30% en algunos casos a ganarte el 40% o sea que si vendes mil te vas a ganar 400 en vez de ganarte un cheque de 50 dólares o de 25 incorporar ahí para los prospectos tenemos que buscar prospectos y hacer esos prospectos que se incorporen de esa forma vamos a ampliar nuestra red que tenemos y ahorita les voy a mostrar algo sobre esta red y la ganancia residual un vídeo que encontré cortitico pero muy bueno y después que ya tenemos este grupo vamos a desarrollar líderes tenemos el ejemplo de se me fue tu líder que había el nombre de tu líder nueva necesita necesita tenemos teresita que se incorporó y se nombró líder entonces decir no se puede eso es imposible ya se están hablando porque ya están allá arriba no teresita se incorporó y en dos meses es líder y está cerrando ya otra vez como líder entonces déjame compartir pantalla gaby para para que te doy el te doy el liderazgo te doy el liderazgo quítame me puesto quitar el para yo poderles compartir el vídeo que quiero que está aquí y yo tengo que poner aquí compartir es que ya no ya ya voy ya voy aprendiendo grande ok vamos a ir este vídeo es cortico pero sustancioso jaime lo quiere el auto del best seller redes liderazgo y quiero darte la bienvenida a esta breve explicación de una de las mejores y más rápidas formas de construir un ingreso residual sin comprometer tu actividad actual es un negocio que puedes iniciar desde tu casa y en tu tiempo libre como un plan b y llevarlo más adelante incluso hacer tu ingreso principal este negocio es conocido como redes de mercadeo y se basa en ganar dinero por recomendar productos de primera calidad y hoy en día recomendar es mucho mejor que vender imagina que un amigo quisiera vender comida y pusiera un restaurante él tendría que ir en la mañana por los ingredientes transportarlos cocinarlos entregarlos a los clientes cobrar pagar sueldos luz agua renta ahora bien si tú recomendaras el restaurante tu amigo quien correría con todos esos gastos y molestias evidentemente tu amigo porque él vende y tú recomiendas sin gastos operativos sin empleados sin jefes sin riesgos en este caso las empresas de mercadeo en red van a recompensarte por tus referidos y los referidos de tus referidos el resto de la vida cada vez que estos consuman el producto que tú les recomendaste y por supuesto como ya habrás imaginado para que este sistema funcione necesitas que la empresa que vas a recomendar tenga un excelente producto o servicio desde sus inicios hace más de 70 años las redes de mercadeo han estado siempre a la vanguardia pues necesitan que su producto sea único emocionante y de gran calidad de otra forma nadie querría recomendarlo si encuentras un producto o servicio tan bueno que tú quisieras consumirlo aunque no ganarás dinero por hacerlo podrías estar parado frente a la mejor oportunidad de tu vida las redes de mercadeo constituyen el negocio más inteligente porque permite a cualquiera que lo desee acceder a dos conceptos que antes estaban reservados para unas pocas personas y son clave para construir riqueza me refiero al apalancamiento y el ingreso residual del que hablábamos al inicio de este vídeo el apalancamiento se da cuando te apoyas en estructuras que te permiten ganar más dinero del que podrías generar tú solo aquí por ejemplo podrás ganar dinero al inicio por los productos que tú recomiendes pero una vez que sepas hacerlo podrás enseñarle a otros a hacer lo mismo obteniendo un ingreso por ello es lo más parecido a una franquicia pero sin el alto costo de las franquicias tradicionales te pongo mi ejemplo y esto nadie me lo contó yo ingresé en las redes de mercadeo en el 2006 al principio comencé recomendando mi producto a la gente de mi entorno lo cual me hacía ganar unos 400 dólares mensuales tus números pueden ser más o pueden ser menos pero esto es lo que me pasó a mí además de mis clientes se unieron a mí 25 personas que quisieron aprender a ganar los mismos 400 dólares que yo esos 25 le enseñaron la fórmula para iniciar su negocio a otros más generando una red de 150 personas al cabo de tres años estos 150 se habían convertido en más de 3 mil esos 3 mil en 60 mil personas promoviendo productos extraordinarios y yo ganaba un pequeño porcentaje de todas sus ventas sin tener que invertir en infraestructura o logística sin complicaciones ese es el apalancamiento y como toda la operación la hacía la empresa con la que estaba inscrito para mí constituía un ingreso residual donde yo ya no tenía que invertir tiempo era como alquilar casas y pasar una vez al mes a cobrar pero sin haber invertido los millones de dólares que se requieren para entrar en bienes raíces los planes de compensación de cada empresa son diferentes pero todos te permiten iniciar con sólo un par de horas al día si lo que buscas es un ingreso adicional y para aquellos de nosotros que estamos dispuestos a hacer el negocio en serio existe una gran oportunidad de generar ingresos extraordinarios mientras tu compañía se expande por el mundo es un modelo tan inteligente que ha crecido sin parar en los últimos 12 años mientras hago este vídeo hay más de 70 millones de personas que nos dedicamos a esto en todo el mundo facturando más de 120 mil millones de dólares y si has visto las tendencias económicas del mundo sabrás que este es sólo el inicio yo estoy convencido que tarde o temprano todo mundo será parte de una red de mercadeo pues es mucho más inteligente comprar y dejarle dinero a tus amigos y familiares que a un supermercado así que si ves una oportunidad date una oportunidad no necesitas una gran inversión y puedes trabajar en tu tiempo libre mientras sigues haciendo tu actividad habitual por favor platica con la persona que te mandó este vídeo para que te hable de su producto o servicio y te ve más detalles de lo que está haciendo si decides emprender te dará toda la información necesaria y si no al menos podrás colaborar con su negocio tal como estoy seguro que tú quisieras que ocurra con tus emprendimientos gracias por tu tiempo yo soy jaime loquier bueno espero a ver ahora hola yo soy jaime loquier el autor del best seller redes del líder bueno qué opinan de ese vídeo 70 millones de personas como nosotros en el mundo generando 120 millones de dólares en ventas estaba escuchando en el un documental de de se me fue el nombre en este minuto pero se los voy a recuperar ya mismo bueno eres 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 Warren Warren y él decía que en este momento la gente lo que hacíamos antes ya no se hace ya es obsoleto o sea que hace la gente entre el colegio estudia entre la universidad estudia para que pagar a ganar un salario cierto un salario y dice que el 95% de las personas no están satisfechos con el salario que se gana entonces qué pasa con esa gente pues es como es su vida pues es aburrida es una vida que es llena de frustraciones él dice que este modelo él y los entrevistadores que tiene dice que este modelo el 40 40 que quiere decir trabajar 40 horas a la semana por 40 años para tener un fondo de retiro está absolutamente pasado de moda que ya eso no funciona en la juventud de hoy en día que lo que hay que hacer es ser un emprendedor que somos nosotras emprendedoras que tenemos un negocio de emprendimiento correcto la palabra está de moda y eso es lo que somos entonces nosotros qué pasamos a hacer y si ven cómo me he llamado yo hoy me llamo jimena borrero entrenadora entonces vamos a la a la presentación de nuevo gabi porque quiero que pongan un poquito vamos a cambiar un poquito ese concepto que tenemos que que nuestro negocio nosotras cuando tenemos este emprendimiento y cuando queremos como dice el el título de este curso trascender ascender pasar a otro nivel nos vamos a pasar a ganar entre el 40 o mínimo el 35 por ciento de nuestras ganancias personales qué quiere decir porque 40 o 35 40 porque siendo líder te avanzar el 10 por ciento de bono entonces ese 30 por ciento que te ganas por ganar vender 500 dólares ahora se va a pasar a ser 40 por ciento si tú como bueno y o 35 es porque vendemos en nuestra página de nuestros clientes preferentes jimena pero entonces no me conviene tener clientes preferentes el cliente el cliente preferente entra solito compra solito y compra varias veces al año entonces en volumen ese cliente preferente nos va a dejar mucho más dinero que un cliente solito y el cliente preferente está enamorado de el producto y acaban de oír algo con este vídeo estar enamorado de un producto de un producto tan bueno que lo queremos usar para nosotros y nuestra familia cierto y si es tan bueno que voy a querer hacer recomendar y ahí entre el cliente preferente que se vuelve un prospecto y quiere pasar a ser parte de tu equipo la siguiente bueno entonces una líder de grupo que se gana una líder de grupo y por qué es tan interesante ser líder y hablamos de ser líderes y ay jimena ok el cuento de ser líder está muy lindo normalmente todas las consultoras todas todas desde que claudia hasta la que acaba de entrar nos ganamos un 25 por ciento de la venta de nuestros productos ese 25 por ciento empieza a ser muy agradable cuando yo ya llegué a 500 dólares en el mes cuando yo llego a 500 dólares en el mes inmediatamente me va a ganar un bono en cash en cash del 5 por ciento si vendo 500 dólares que lo mínimo entonces voy a tener un chequecito adicional de 25 dólares que con 25 dólares te podría decir hechas gasolina pero en este momento es una ayuda para el tanque gasolina ok y luego ya pasas a ese 10 por ciento que te acabo de hablar y vas a ganarte el 40 por cero o sea hace que si antes recibías un cheque de 25 dólares por ser consultora con esos mismos 500 dolaritos y digo dolaritos porque es muy poquito te vas a ganar 200 500 por el 40 por ciento 200 dólares vas a ser significante cierto muy significante entonces eso va a ir aumentando poco a poco ahora cuando tú ya llegas y lo mínimo requerido son 500 dólares pero yo no te quiero dejar ahí para mí es bien importante que una líder tenga en su cabeza que la venta mínima debe de ser mil doscientos cincuenta dólares jimena estás loca no no estoy loca pensaba yo que era loca y esa era mi experiencia y gaby da testimonio de eso yo decía yo no puedo vender y era líder y pero yo decía no puedo no tenía ese estigma aquí en la cabeza de que no podía y cuánto vendía hace dos meses cinco mil y pico de dólares si se puede claro que se puede tenemos que borrar esos estigmas y ponernos en nuestra en nuestra mente que es simplemente ofrecer querer y ponernos una meta yo siempre trabajo con metas entonces podemos llegar a los mil doscientos cincuenta mínimo mensual si con eso que vas a ganar vas a ganar dos cosas adicionales tres puntos para el bono que quiere decir que del pastel ya te van a dar tres tajadas a ti en vez de una tajada si vendes solo un mil y con doscientos cincuenta facilito te ganaste tres ok y segundo pasas a hacer a estar en el grupo de las emprendedoras horas se incorpora sin incorpora vas a ser emprendedora se me fue embajador de 100 dólares en productos te van a dar ciento cincuenta dólares a jimena pero son productos porque siempre hay el pero y siempre hay la excusa 100 dólares en productos bien puede ser uno para que sean tu demostración dos ahora que hago los shows de estética que pasa esos productos me salieron gratis y yo los vendí a precio regular ok tres esos 100 dólares los usé en catálogos en guías de referencia en material que de una u otra forma hubiera tenido que pagar y los estoy llevando gratis entonces no sientan ustedes que son 100 dólares en productos pero son dos o tres productos que no tenías entonces los ingresos no solamente es el dinero que recibes los ingresos es todo lo que tú te ganas que se puede convertir en dinero o los descuentos que tú obtienes para tener mayor ganancia entonces eso te ganas cuando llegues a mil doscientos cincuenta ahora tú seguimos gaby la siguiente si tienen preguntas ahí es importante que en este momento las hagan porque es cuando yo tengo que que ustedes entiendan por qué es bueno ser líder porque es bueno dar un poquito más de mí y ganar más dinero que lo que queremos ok ahora que son los beneficios de ser líder del grupo lo volvemos a repetir 10 por ciento de ganancia sobre las ventas directas de tus consultoras cuánto te ganabas a alguien contésteme en el chat las que no son líderes cuánto te ganabas antes por la venta directa de tus consultoras antes de ser líder 5 cuánto 5% y ahora cuánto 10% ok entonces ese 5% lo estás multiplicando estás duplicando el ingreso que recibías de tus consultoras duplicando cierto y como esas chicas que tú estás incorporando les estás enseñando las estás entrenando entonces ellas van a empezar a incorporar y por esas chicas que tú que ellas incorporan ahora tú te vas a ganar el 5% antes cuánto te ganabas cuando no eras líder nada cero correcto entonces mira lo que tú me estás diciendo elisa del del 4% antes de ser líder pasarse al 10% son 6% más el 5% de las indirectas tienes un 11% adicional de las ventas de tus consultoras eh consultoras e indirectas lo vamos a ver aquí más clarito cuando eres consultora tienes el 4% de la venta eh no eso gracias que hay porque yo no yo moví mi cursor pero no lo puedo el 4% de las ventas de tus consultoras directas zoom diste el salto y ahora ese 4% se convierte en este 10% mira 5 más 5 son 10% y luego si ellas incorporan tú vas a ganar también por los que ellas incorporen correcto entonces vamos haciendo un grupo y vamos haciendo esta telaraña esta red que ustedes vieron ahorita donde cada una de nosotros somos entrenadoras entrenadoras ok la siguiente que necesito para ser líder facilito son 4 requisitos Jimena ahí dice 3 4 el primero y el más importante es que quieras que quieras que te comprometas contigo misma y que tengas consistencia persistencia persistencia y coraje para ser son son dones son regalos que debe tener una persona que quiera ser una entrenadora de entrenadores entonces si yo quiero hacerlo yo lo voy a poder hacer si me quito de la cabeza el estigma ay ser líder hay que trabajar mucho ser líder tengo que vender eh vender constantemente no pero para ser líder pero necesito más dinero más bien voy a ir a buscar un trabajo a jesse y penny que me paguen 5 dólares cierto hello que acaba de decir el video que estamos trabajando para endeudarnos porque porque el dinero no alcanza y cuando no alcanza que vamos haciendo usando las tarjetas de crédito que no es dinero hay que pagarlo cierto entonces no voy a estudiar otra carrera porque si tengo dos carreras entonces voy a poder cobrar más entonces entra el master degree entra el posgrado y cada vez esas son deudas que como personas vamos adquiriendo quiero contarles que si una persona se declara en bancarrota todas sus tarjetas de crédito se las perdona lo que nunca les van a perdonar son los créditos de educación esos siempre van a estar contigo y por más que tú tengas un PhD vas a trabajar 40 horas o más por 40 años para tener un plan de retiro qué clase de vida quieres tú entonces ese es el primer requisito el segundo que tengas unas ventas mensuales mínimas de 500 dólares ustedes quiten ese 500 dólares y escriban mil doscientos cincuenta dólares para que ganen muchísimo más dinero mil doscientos cincuenta dólares dividan mil doscientos cincuenta entre cuatro cuánto tengo que vender semanal y si eso que vendí en si lo dividí entre cuatro y si alguien me ayuda mejor porque aquí ya no no pude cambiar yo mi presentación lo siento yo no no lo pude hacer dividido entre cuatro me da trescientos doce dólares a la semana si yo divido trescientos doce dólares entre cinco días porque les voy a dejar el sábado y el domingo para que ustedes estén tranquilas entre cinco días quiere decir que yo debería de vender al por día durante cinco días sesenta y dos dólares sesenta y tres dólares ¿les parece fácil? sesenta y tres dólares son dos productos sesenta y tres dólares es el contorno de ojos sesenta y tres dólares es el suero entonces ¿es tan difícil llegar a eso? ¿cierto que no? entonces es ponerlo de lo grande a lo chiquito y ponerme mi menta hoy tengo que vender sesenta y tres dólares Jimena hoy vendió ciento treinta no quiere decir que mañana no trabaje mañana tengo que trabajar por esos sesenta y tres dólares y los sesenta y tres extra que me gané hoy pues es un extra hagan de cuenta que es su tip por trabajar bueno entonces mínimo mil doscientos cincuenta luego voy a tener que tener tres personas incorporadas debajo de mí estas tres personas no necesariamente tienen que tener venta pero entre todas entre ustedes cuatro hazle clic Gaby entre ustedes cuatro tienen que tener una venta te me fuiste una ahí entre ustedes cuatro que es este es esto que está aquí mostrando en la figurita hay que tener una venta de mil doscientos cincuenta dólares Jimena yo como líder puedo hacer los mil doscientos cincuenta dólares y pasar como líder claro que sí ¿qué pasa cuando tus consultoras empiezan a pasar en ceros? quiere decir que ellas no están mostrando el producto que no están comprometidas con ellas mismas ni ni siquiera involucradas dos palabras compromiso e involucradas entonces lo que va a pasar es que seguramente esa consultora se va volviendo muy perezosita muy perezosita y al final del mes va a decir esta compañía este negocio no sirve para nada porque me dijeron que yo me iba a ganar tanto y ahora no me gano nada entonces vamos poniéndolo así este muñeco me gusta mucho este sí yo le digo muñequito ¿por qué? porque ahí les muestra la entrenadora que soy una entrenadora que es es mejor que llamarse líder ¿por qué? porque una entrenadora es una persona que siempre busca el bienestar y el éxito de su equipo entonces como entrenadora yo eso es lo que quiero que mi equipo esté bien emocionalmente bien físicamente y que logren sus metas Jimena yo me quiero ganar quinientos dólares porque eso con eso va a ayudar a pagar el mortgage o el carro o lo que sea entonces yo procuro ayudar que esta consultora llegue a esa meta de quinientos dólares eso hace una entrenadora no quiere decir que todas las otras que están abajo no sean mejores que yo claro que pueden ser mejores que yo y ellas van a aportarme y van a aportarse entre ellas entonces se va haciendo un equipo y se va haciendo esta red fuerte que ayuda a seguir adelante la diferencia entre ellas y yo es que yo ya tengo una experiencia que ellas aún están adquiriendo pero que ellas me van a enriquecer a mí entonces eso es una líder tiene muchas cosas pero es más a mí me gustó más hoy llamarme entrenadora que líder para no tener un título como de nobleza más o menos la que sigue calificaciones mensuales de una líder y por qué lo volvemos a poner aquí todos los meses todos los meses que tú quieras ser líder debes de cumplir los tres requisitos quinientos dólares mensuales mil dos dos mil quinientos grupales y tres incorporaciones directas Jimena este mes vendí dos mil cuatrocientos noventa y nueve el grupo te caíste no eres líder Jimena es que se me salió una de las de las de las tenía solo tres y una se retiró perdiste no eres líder Jimena yo vendí cuatrocientos noventa y nueve pero el equipo vendió seis mil perdiste no eres líder los requisitos son mensuales o sea siempre el treinta del mes terminamos con esto y el primero estamos en cero y ahí está el reto de volverlo a tomar y volverlo a tomar y volverlo a tomar y eso se llama persistencia constancia y ganas de seguir adelante la que sigue bueno volvemos a decir que lo que necesita quinientos tres dos mil quinientos adelante es que esto les tiene que quedar así como grabado en la memoria el tamaño de mi de mi negocio depende de qué depende de mí básicamente de mí yo fui una líder por muchos muchos años de seiscientos dólares al mes de seiscientos dólares de entrada al mes ¿por qué? porque esa era mi zona de confort porque esa era lo que yo quería porque eso era lo que yo esperaba de ellos que si hice un poquito más no Gaby me llamaba oye Jimena está el viaje está esto está sí Gaby sí 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 lo voy a hacer ah no he escuchado alguna vez eso sí sí no te preocupes yo hoy pongo orden y paso el día y no orden ay me dieron de baja pues vete a reincorporar por diez dólares entonces el tamaño de negocio depende de ti de tus metas y para lograr esas metas debemos de tener cosas como esta tener clientes siempre tengan clientes nuevos con la pandemia se nos bajaron un poquito esos clientes pero hoy en día podemos salir afuera y así como lo acaba de hacer perdona si me fue tu nombre que hiciste tu primer video y tuviste ventas por tu live así podemos encontrar nuevos clientes vamos a hacer una lista todos los días hagan una lista nueva todos los días cinco personas que ustedes contactaron ayer nuevas cinco personas que conocieron en el desayunito de las colombianas o las mexicanas cinco personas que fui al entreno de mi hijo y conocí a la mamá y de esta y la tía de la otra todos los días hagan cinco personas nuevas póngalas y llámenlas contáctelas incorporar personas a mi negocio ahí está el secreto ventas e incorporación ventas e incorporación si una no quiere trabajar está la otra que quiere trabajar y si esa no quiere trabajar está la otra pero siempre estén incorporando siempre están incorporando ok y convertir esas que quieren esas que se dejan ayudar en este entrenamiento esas que quieren correr la extra milla a que se conviertan en líderes entonces yo puedo tener una casita o yo puedo tener el Empire State ¿qué quiere? de ese tamaño puede ser tu negocio y hoy en día está demostrado que nosotros como emprendedoras podemos ganarnos mucho más dinero que una persona que está sentada detrás de un escritorio aburrida llenándose de manchas porque el computador nos da radiaciones la siguiente bueno vender incorporar ahí es la clave de este negocio quitarse los estigmas quitarse las excusas de no puedo no conozco a nadie uff esa sí que me la dan y y se las debato de una porque cuando yo llegué aquí a San Antonio realmente no conocía a nadie cero una persona que se vino de de la Florida conmigo y era mi amiga así que y soy la líder de San Antonio entonces que no me digan que no conocen a nadie porque uno puede empezar a conocer a la vecina a la otra y así empezar un negocio y nosotros estamos aquí para enseñarte a crear ese sistema que ya está creado por la compañía donde tú no tienes que inventarte nada donde tú no tienes que eh arriesgar nada para que funcione a tu favor entonces vamos adelante este sistema lo conocemos como el 6 más 2 más 2 ¿cuánto te ganas cuando eres líder? el 10% ¿cierto? entonces 6 más 2 más 2 te da este 10% 6 nuevos clientes 2 nuevos PCC ¿por qué el PCC? ¿se acuerdan lo que les dije ahorita? que el PCC es aquel cliente que va a comprar solito que entra a la página web que y que le recomienda a otras personas que es lo que necesitamos que hagan para que compren entonces el PCC es un excelente eh es un excelente eh que eh sistema que tenemos para que trabaje a nuestro favor que nos deja plata sin que nos demos cuenta y entrevistar por semana para incorporar así como hiciste tú Luz que esta señora se quiere ya incorporar esas son entrevistas de incorporación entonces aquella aquella cliente tuya el PCC que compre compre que le digas oye yo quiero que entres al sistema y explícale que es un sistema de redes explícale que está pasando en el mundo por eso estos videos son importantes explícale que ella puede trabajar en la oficina pero empezar a hacer esto al ladito si nos da un tiempo si nos da una hora productiva al día cada día a la semana podemos ayudar entonces seis más dos más dos les da diez y al diez por ciento es a lo que tú quieres llegar pasa del cuatro al diez ok la siguiente bueno eso fue lo que yo les tenía no sé dame tiempo y me pasé tres minutos ok Quime ¿qué tarea te gustaría agregar aquí es una tarea concreta? bueno yo hoy quiero yo sé que todas quieren ser líderes las que están aquí tomando este taller yo sé que todas quieren ser líderes y las que somos líderes queremos ser ejecutivas señores regionales y directoras ok entonces para eso hay hay una hay algo que que yo sé que algunas ya han oído esto pero es muy lindo ¿cómo ves tú la vida? ¿cómo ves tú la vida hoy en día? la vida es muy difícil me toca trabajar como una loca para ganarme esto tengo muchos problemas emocionales yo no conozco a nadie ¿cómo ves la vida? la vida es un problema para ti la vida es oscura la vida es ¿de qué color es la vida para ti? ¿de qué color son tus ojos? ¿cómo brillan tus ojos? ¿cómo vibra tu corazón cuando piensas en el negocio de Yus? ¿cómo vibra? ¿qué sientes cuando dices yo soy una consultora Yus y quiero ser una directora una líder una regional ¿cómo? ¿qué sientes en tu corazón? entonces yo las quiero llevar adentro y una vez que tengamos eso vamos a ver wow yo estoy aquí y sean honestas contigo esta tarea no es para mí esta tarea es para ustedes sean honestas con ustedes y digan no yo lo voy a cambiar por y ahí en ese por es donde vamos a encontrar las respuestas a donde tú quieres llegar entonces ya vieron lo que somos estamos casi a final de mes para la semana entrante que nuestra última sesión de trasciende ya estamos a final de mes esta semana cierren con los requisitos escríbanme los requisitos en el chat lo dije 20 veces las que no son líderes escríbanme qué necesito para ser líder y esta semana en lo posible no traten porque cuando tratan es no alcanzar yo les doy un ejemplo siempre que es yo les digo trata de coger este este lapicero y la gente viene y lo agarra y le digo no, no, no yo no te dije que lo hicieras yo te dije que trataras entonces cuando tú tratas tú vienes acá pero hay como un repelente que te aleja la mano ¿cierto? eso es tratar háganlo ¿qué necesito? me falta una consultora me faltan 100 dólares de venta me faltan el grupo está en 2.200 300 dólares del grupo ¿qué me falta? eso es lo que les dejo para esta esta semana que es muy importante y eso nos va a decir que como entrenadoras hemos hecho algo bueno Elisa dice yo veo la vida de una manera hermosa con grandes logros que puedo alcanzar exactamente ¿qué logros quieres alcanzar? ¿a dónde están esos logros? ¿están muy arriba o están aquí donde tú los quieres lograr? yo siempre divido en cortico siempre esos 1.250 en semanales y de semanas a diario eso es para mí es como quiero hoy hablaba con Gaby nada más le dije yo quiero llegar aquí y Gaby me dice vamos por un poquito más le dije mínimo aquí para dar otro salto cuántico ¿ok? gracias exacto Claudia bueno la próxima semana tenemos la última parte ya no queremos extendernos más porque les prometimos que iban a ser de 20 y nos tardamos un poquito más pero valió la pena anoten o sea espero que hayan tomado nota el video está excelente y la que se quiera quedar ahorita vamos a vamos a tener una hora productiva no va a ser la hora productiva porque ya no tenemos una hora pero vamos a utilizar 13 minutos de lo que viene en la hora productiva entonces la que se quiera quedar se puede quedar la que no entendemos perfectamente que se tenga que ir pero queremos compartir con ustedes lo de la hora productiva ¿ok? lo estoy buscando ahorita yo tuve que salir porque mis hijos se ganaron un premisín ahí con la directora este muy lindo pues pero acabo de llegar y voy a buscar lo de la hora productiva si me ayudan dinos Carmen dinos Carmen y si pueden parar de grabar por favor claro tienes toda la boca y la razón es